En nuestro recorrido de 5 kilómetros, la salida será en el Parque del Arte. Partimos por la lateral del Parque del Arte, regresamos hasta pasar frente a Palacio de Hierro. Continuamos por Oza Mayor, incorporándonos a la vía Triscayo. Retornamos a la altura del CIS, en sentido contrario, damos vuelta en NUS cerca de la gasolinera por Plaza Solesta. Seguimos por Oza Mayor hasta llegar nuevamente al Boulevard del Niño Poblano. Finalmente alcanzamos la meta en el Parque del Arte. Para nuestro recorrido de 10 kilómetros, salimos del Parque del Arte, siguiendo por la lateral del Parque del Arte, retornando por el carril central del Boulevard del Niño Poblano. Pasamos frente a Palacio de Hierro, seguimos por Oza Mayor, tomando vía Triscayotl. Con sentido a SICOM, llegamos al Hotel Hilton Garden Inn. Damos vuelta para retornar en sentido contrario hasta la gasolinera a la altura del CIS. Continuamos por Oza Mayor, nos incorporamos al Boulevard del Niño Poblano, y finalmente llegamos a la meta en el Parque del Arte. ¡Suscríbete!